Así que la Palabra de Dios en el Libro de Hechos verso 2.42 vamos a leer mucho la Biblia hoy día Como siempre papá también siempre lee mucho la Palabra y dice así el Libro de Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan en las oraciones Eso es la Palabra de Dios está hablando sobre el tiempo a donde estaban los apóstoles, Jesucristo ya había ido al cielo Y estaba hablando que el pueblo perseveraba en la doctrina de los apóstoles Indiscutiblemente la iglesia, no también no solo la iglesia, todo el mundo está viviendo tiempos muy difíciles ¿Verdad o mentira? Hemos visto aflicciones, hemos visto guerras, hemos visto muertes, hemos visto padres contra madres, madres contra hijos Hemos visto un caos en la tierra y nosotros tenemos nuestra fe establecida en Dios y tenemos la certeza y la convicción Casi que somos intocables que nada nos va a pasar, que todo en nuestra vida va a estar bien La Palabra de Dios nos da inúmeros versos, nos da inúmeras palabras que afirman esta fe Y muchas veces nosotros aún siendo cristianos, aún amando a Dios sobre todas las cosas Aún creyendo en Dios como si no existiera otro porque de verdad no existe Como ofrendando al Señor con todo nuestro corazón, aún así nosotros vivíamos tiempos muy difíciles ¿Cierto? Y la palabra en el libro de Eclesiastes 8 y me gusta mucho la versión TLA que dice así Estamos viviendo tiempos malos, en este mundo pasan cosas que no tienen sentido A la gente buena, usted y yo que servimos a Dios, que oramos a Dios, que consagramos nuestra vida a Dios A la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena Yo digo que esto no tiene sentido y usted y yo en nuestra vida cristiana pensamos Señor pero what? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¿Para dónde vas a mí? Creo que no entiendo Señor que está sucediendo Estamos acometidos con enfermedades, nuestro deseo, nuestra voluntad no se ha visto cumplida Vemos nuestros hijos que se enferman, enfermedades graves Muchas veces andamos en escasez financiera, cosas horribles pasando a nuestro alrededor Nuestra familia, nuestros entes queridos Y nosotros muchas veces miramos al cielo y decimos Señor que onda ¿Qué está pasando? Yo te sirvo, yo te amo, yo estoy contigo Y sabe lo que peor todavía que usted y yo pensamos no eso ya va a pasar Una leve y momentánea tribulación pasajera ya va a pasar Y dura un mes y dura dos meses y dura tres meses y dura cuatro meses y ya va a durar un año Y usted no ver por dónde ya va a salir de este problema porque usted creía que ya iba a pasar Usted viene a la iglesia, usted ora, usted busca al Señor y aún así cosas malas suceden en su vida Solo a mí me pasa, ¿verdad? Y en la iglesia del vecino del frente, en la iglesia de Marcelo, allá pasa, aquí no pasa ¿Verdad o mentira? Y hermanos, naturalmente eso nos cansa, nos fadiga, nos entristece, nos deprime, nos angustia, nos hace llorar Y algunas veces nosotros también titubeamos ¿Será que yo realmente estoy en el lugar correcto? ¿Será que realmente mi fe es feo o presunción o invención de mi mente? ¿Será que es así? ¿Será que es así? ¿Será que realmente lo estoy haciendo lo correcto? Y esos pensamientos comienzan a invadir nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón Y eso comienza a generar en nosotros una voluntad inmensa de quedarnos en nuestra casa Como decía Esteban Pozo, mejor en vez de ir a la iglesia hoy día voy de mall, de shopping Porque yo ya voy a la iglesia todos los días y sigue mi vida sucediendo lo mismo Mira, mira como estoy, mira las situaciones que estoy viviendo Mira las peleas, los pleitos con mi esposo Mira mi hijo que no cambia, mira mi esposo aquí Mira mi vida, mira mi trabajo, mira mi economía Mira, mira, mira Usted mira con sus ojos naturales y ya no encuentran una salida Entonces usted comienza a cansarse Comienza a fadigar su corazón Comienza a fadigar sus pensamientos Y su fe en Dios comienza a titubear Y algo que Dios me hablaba mientras yo armaba el mensaje Era que primero usted y yo lo hacemos de forma inconsciente Estos primeros pensamientos que van llegando a tu corazón A sembrar en tu corazón Viene de forma inconsciente Y le quiero contar una parte muy reservada de mi vida Cuando yo ya no tenía más ganas de permanecer De perseverar en algo que Dios me había prometido En algo que Dios me había hablado Yo desde los 13 años de edad Yo era chiquita, yo tuve un diagnóstico médico Yo tenía un mioma que estaba enraizado en mi útero Y yo tenía mis dos ovarios muy poliquísticos Uno que es el derecho, estaba muerto Y solo me funciona la mitad del otro ovario ¿Ok? Haciendo con que mi ovulación fuera muy pequeñita Yo tenía una ovulación 10 entre 100 Una mujer normal tenía una ovulación de 100 Y yo tenía 10% de mi ovario izquierdo que funcionaba Aparte de eso yo tenía un mioma que tenía que ser retirado Y en la operación para sacarme el mioma Se tuvieron que raspar mucho mi útero Y él quedó muy delgadito Como una hoja de papel Y eso hizo con que yo tuviera una síndrome Que se llama síndrome del útero envejecido ¿Ok? Mi útero no es un útero de una mujer de 36 años O sea, un útero de una mujer muy vieja Pasados los 50 años Y los doctores siempre me dijeron a mí Desde que yo era chiquita Que yo o no iba a poder tener hijos O yo iba a tener muchísimas dificultades En poder tener un bebé Como todos ustedes Yo tomé esa palabra No la recibí en mi corazón Tengo fe en Dios El Señor es fiel, ¿cierto? Me casé Un año después de casada Yo me quedé embarazada De mi hijo Rafael Fue un embarazo horripilante Muy malo Tuve síndrome de pérdida del bebé Todos los nueve meses de embarazo El Rafita casa y nace prematuro Pero el Señor era bueno, el fiel Y cumplió su palabra, men Y yo estaba contenta con ese hijo Que Dios me había dado Que yo pensaba que no iba a tener ninguno Uno está más que bien, ¿cierto? El Rafael nace año de 2013 Y en el marzo de 2014 Viene la profeta, ¿cómo se llama? Katleschner Y me profetiza otro hijo más Yo le dije, Señor Si tanto me ha costado para uno Señor quiere darme otro hijo más El Señor me profetiza otro hijo El Señor me da las características Dijo que iba a ser una niña Bla, bla, bla Todas las promesas de Dios Muy bonitas, men, aleluya Y desde este marzo de 2014 Empiezo mi tortura Física, mental, emocional y espiritual Porque yo luego después de eso Me embaracé Yo creo que unos dos meses después Yo le dije, Señor Tú eres bueno, aleluya Gloria a Dios Me embaracé, feliz y contenta Toda la familia feliz Y a las dos semanas de haber sabido Que estaba embarazada Perdí el bebé El bebé se fue Un aborto espontáneo Y el bebé ya no estaba Ok, no hay problema El Señor prometió El Señor va a cumplir su palabra Meses después me vuelvo a embarazar Amén El Señor es bueno Gloria a Dios El doctor dice que no puede embarazar Ya me embaracé otra vez Y nuevamente perdí el bebé Un año después Señor ahí estoy Esperando su promesa Esperando su palabra Y embaracé otra vez Es el tercer embarazo Después de Rafael Y lo perdí otra vez Y cada vez que yo iba Perdiendo un bebé Era Señor pero por qué Por qué me pasa eso a mí Si te sirvo Si soy tu hija Mira hay tantas mujeres En el mundo Que echan afuera Sus hijos Sus bebés Que los abandonan Que no los quiere Señor y lo más Yo no te lo pedí Usted lo prometió Yo con uno estaba bien Y usted fue ahí Y usted puso La semillita en mi corazón Y ahora Mira cómo estoy Y hermanos Cada vez Que yo pasaba por eso Y mi vida Era terrible Era horrible Tenía que ir al hospital Hacerme un raspado Era una cosa Atroz Las mujeres que han perdido Un bebé Saben Yo ya había perdido tres Y cada vez Que eso iba pasando Yo sentía Que algo dentro de mí Iba muriendo Cada vez Que yo veía Que la palabra de Dios Que lo que Dios Me había prometido No se cumplía Algo dentro de mí Muría Cada vez más Y yo ya no tenía Tantas ganas De permanecer fiel A ese sueño A esta palabra Yo tenía ganas De decir ¿Sabe qué Dios? Dios No quiero más Pasaronse los meses O quizás Yo creo que Un año Más o menos Y yo me volví A embarazar Y yo me embaracé Y no le conté A nadie Solo mi esposo Lo sabía Yo dije No le voy a contar Eso a mi suegro Porque es Sandwiches con palta A mi suegro Y si yo le cuento Él le va a contar A toda la iglesia Y después Hermanos Que le cuento A toda la iglesia Y yo pierdo El bebé Y vienen los hermanos Pastora ¿Cómo está El embarazo? Y así como Eh hermano No Ya no Y era muy difícil Para mí Y Dios me habló Un día Por la mañana Que yo calladita Y embarazada Solo en Marseilla Sabíamos Y Dios Y Dios me habla Y me dice No actúes Como que tu hijo Vas a morir Y me quedo Así como Señor Bueno Si verdad Porque mi corazón Mi espíritu Algo en mí Ya estaba cansado De creer Y ver Bajarse Por Por el water El sueño De Dios En mi vida Ok Le hice caso A la voz de Dios Fui donde la Meli Le toqué la puerta Le muestro El test de embarazo Y contárselo a la Meli Lo mismo que contárselo A mi suegro Mentira Ella no contó La Meli Grita ¡Ah! ¡Qué bueno! No sé qué Sí Gritó Entonces Mi suegro Ya abrió la puerta Y dijo ¿Qué está pasando aquí? No suegro Lo que pasa Que estoy embarazada Pero suegro Por favor No se lo cuente Nadie Te lo pido Por favor Y en esos tiempos Nosotros Hacíamos oración De madrugada Y él transmitía Por la radio ¿Quién recuerda Este tiempo? ¿Cierto? Él transmitía La oración De madrugada Por la radio Y él orando Y la oración De madrugada Para todo San Bernardo Puente Alto El bosque Señor Y que el bebé De mi nuera Sea firme Y yo le estoy Suegro Pero por favor Y más encima Por la radio Todos los hermanos Se enteraron Todos contentos Con nosotros Amén Aleluya Va pasando Así los tiempos Cumplí un mes Cumplí dos meses Cumplí tres meses Y casi al cumplir Cuatro meses Un día Llego a la casa Así mal Me sentía mal Tenía fiebre Como que estaba Resfriada No me sentía bien Tenía muchas ganas De vomitar Dolor horrible En la espalda Y le digo A mi esposo Le digo ¿Sabes que amor? No estoy bien Me voy a acostar Y me fui a acostar Ese día Y pasadas las horas Yo tenía muchas ganas De ir al baño Y voy al baño Y un dolor muy fuerte Y yo me levanto De la taza del baño Y mi bebé Se cae al piso Yo tuve un deslocamiento Completo de placenta La placenta Está pegada al útero Y salió completa Y el bebé Se cayó En el piso De mi baño Señor Pero tú me dijiste No actúes Como que tu bebé Va a morir Y yo actúe así Yo tuve fe Yo esperé en ti Yo confié Mira ahora Todos saben Yo confié En tu palabra Y ahora Y ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a contar A mi esposo? ¿Y cómo le voy a decir Eso a mi familia? Y las personas Que me preguntan ¿Por qué yo? Y ese día Yo le dije al Señor Yo no quiero más Hoy día Yo no voy a permanecer En la expectativa De tener otro hijo No quiero Yo rechazo Tu palabra Yo no quiero más Sentir eso En mi corazón Esa permanencia Constante En creer En tu palabra Me ha traído Hasta aquí Mira Mi hijo Un hijo Que quiero Que amo Y que deseo Estaba muerto En el piso De mi baño Cuando tantas mujeres Están pariendo Sus hijos Llevándose a la muerte El aborto Queriendo ser aprobado Y yo queriendo ser mamá Y yo sí queriendo Y yo sí queriendo tener Un hijo ¿Por qué seguir Permaneciendo En tu palabra? ¿Por qué seguir Permaneciendo En esa expectativa? Y eso para mí Comenzó Hermanos A alejarme De Dios Comenzó A alejar Enfriar Mi corazón A quitarme El deseo De estar De permanecer De seguir De progresar De avanzar De mirar Al blanco De seguir Creyendo En Dios Y fue un proceso Para mí Terrible Fue un año Muy feo En mi vida espiritual Como hija de Dios Y por qué hoy día Quiero hablarte Sobre el permanecer Porque cuando nosotros Decidimos Permanecer En Dios Y convicta En la palabra Que Él tiene Para nuestra vida No importa La diversidad No importa Lo que tú Estás viviendo No importa Los nos No importa Las puertas cerradas No importa Los años Que está esperando Porque Dios Es fiel Y su palabra Dice Que aquel Que prometió Es fiel Para cumplir Su palabra Pero hay necesidad De que tú Permanezca Firme En esta palabra Quizás Hermano Hoy día Usted viene Con la pata A la rastra Quizás Hoy día Usted está Cansado De creer Pero te digo Algo Cuando yo Comencé A sacar De mi corazón Los titubeos Los peros Y a decir Señor Si tú prometió Tú vas a cumplir Si tú me dijiste Tú eres fiel Mi fe No está En lo que veo Mi convicción Eterna Está en tu palabra Y en lo que tú Tú has dicho Sobre mí Sobre mi casa Y sobre mi familia Cuando yo decidí Permanecer Volver a la palabra Volver al punto De partida El Señor Comenzó a hacer Milagro El Señor Comenzó a abrir Los cielos Y Él dijo Yo estoy contigo Tenga fe Tenga fe Y expectativa Porque fiel Soy yo Luego Después de eso Yo le dije A mi esposo No más No quiero Estoy cansada Y estoy triste Él también Se entristeció Mucho Nosotros no estábamos Pasándola bien Pero luego De este proceso Dios me habla Dios me trae A permanecer Fiel en su palabra Y un año Y medio Después Yo me vuelvo A embarazar Contra todo Prognóstico Médico El doctor Dijo Señora Marcela Esté satisfecha Con el hijo Que usted tiene Porque usted No puede Usted está Arriesgando Su vida Su útero Es tan delgado Que yo no podía Entrar ni siquiera En labor de parto Ninguno de mis dos hijos Nació por parto normal Porque las contracciones Uterinas Podían reventar El útero Podía sangrarme Por adentro Y morirme Yo y el bebé Pero yo pensaba Dentro de mi Señor Alguna vez En mi vida Yo ya pensé En los nos Yo ya pensé En no permanecer En tu palabra Yo ya pensé En sacar De encima de mi Lo que tú prometiste Pero no más Yo confío en ti Yo sé que tú Eres fiel Tu palabra Para mí Es la eterna La verdadera Tu palabra Para mí Me trae fundamento Es tu palabra Que me tiene Anclada Es tu palabra Señor La que voy a sostener Dentro de mí Y me embarazo Finalmente De Rebeca Gloria a Dios Señor Y comienza A crecer Mi hija Dentro del vientre Con todas Las palabras Malas Que teníamos De los médicos Y un día Muy feliz Y contento La 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 El mayor Vamos al médico Hacer una ecografía Yo iba Muchas veces Al médico Hermano Mi carpeta De médico Es como De este grosor Porque a cada 15 días Me tenían Que monitorear El bebé Para saber Si estaba Todo bien Si conmigo Estaba todo bien Y a los Cuatro meses Y medio Más o menos Con 16 semanas De embarazo Llegamos Al doctor Hacerme Una ecografía Y mi bebé Que estaba formado Perfectamente Ya no tenía Latidos Cardiacos Mi bebé Estaba muerto Yo En este momento Cuando el doctor Da vuelta A la pantalla Y solo Habla con Mi esposo Y mi mente Comienza a sonar No escuché Nada de lo que Dijo No escuché Absolutamente Nada de las Palabras Que le dijo A mi esposo Solo sé Después Lo que me dijo El ma Porque yo Solo pensaba Señor Tú eres fiel Yo no llegué Hasta aquí Para eso Señor Tú no me Trajiste Aquí Para eso Yo confío En tu palabra Tú me lo Diste Y tú Vas a hacer Que este Bebé Permanezca Donde está Y con vida Yo no voy A salir de aquí A un hospital A que me quiten Mi bebé Yo no voy A volver A creer Señor Que tú No eres fiel Para cumplir Tu palabra Agarro Agarro mi cartera Me he visto Vámonos vida Vámonos para la casa Y el Marcelo Me queda mirando Así Me dice Nos vamos Para la casa Si nos vamos Para la casa No vamos A ir A ningún hospital No vamos A ir a hacer nada Nos vamos Y tú No vas a decir A nadie Que el bebé Está muerto Te prohíbo Porque no está muerto Yo creo Que está vivo Y mi Dios Es fiel Y él fue El que nos prometió La niña Que hoy día Tenemos en el vientre No vamos A echar mano De su palabra No vamos A echar a perder Lo que él Nos había prometido Y agarramos el auto Y para la casa Yo creo Que fue Dos semanas Del terror Porque mi esposo No trabajaba Me llamaba Cada cinco minutos ¿Cómo está? Todo bien ¿Hay sangrado? No más No hay sangrado No hay nada Yo estoy bien Y cada vez Que yo iba al baño Yo no esperaba Haber sangre Porque yo esperaba Que mi bebé Estuviera vivo Y el doctor Mi doctor Era muy alarmista Era muy cuidadoso De las mujeres Y me decía Tú te tienes que cuidar Tu vida importante Si empiezas a sangrar Corre al hospital Porque vas a tener Un aborto Pero este bebé Ya está muy grande Ya no va a bajar Por vías vaginales Tú tienes que Hacer una operación Para sacar este bebé Y yo le decía Nada de eso Va a pasar Eso no va a suceder Mi bebé no está muerto Mi bebé va a volver A la vida Bien Si no pasa nada Yo le dije Doctor Si nada pasa Si no tengo fiebre Vómito Si no tengo nada ¿Qué hago? En dos semanas Regresas aquí ¿Listo? Tomo la hora En internet Dos semanas más Está el día Vamos Ese día Volver acá Tomo la hora Por internet Y voy al médico Después de dos semanas No pasó nada No tuve fiebre No me dolió la espalda No Nada Todo bien Como si nada Y vuelvo al doctor Ese día Y él me dice Ya bueno ¿Cómo te sientes? Bien Fiebre No Sangrado No Qué raro Ya pero Te voy a revisar Llama a la enfermera Dígale mira Reserva el pabillón De tal hospital Porque allá Operó yo Porque voy a revisar A una paciente Que tenía muerte fetal Yo le dije Doctor Eso no va a pasar Bueno Me acuesto en la cama Él da vuelta A la pantalla Para que Cuando uno va a hacer La ecografía Siempre está muestra La pantalla Para que usted vea El bebé Y él Quitaba la pantalla De nosotros Para que no pudiéramos Ver Lo que estaba Adentro Porque Él creía Que el bebé Estaba muerto Y que era algo feo Y al momento De comenzar A hacerme la ecografía Yo solo dice Yo permanezco En tu palabra Y tu palabra Dice que yo Engendraría otro hijo Yo permanezco Aquí En tu palabra Tu palabra Que trae fundamento Tu palabra Que me enseña Lo que es La perseverancia Y yo voy a Perseverar en eso Y punto Y el doctor Comienza a buscarme Ahí Y su cara Cambia Y él comienza A rascar Y me es peladito Y comienza A rascarse la cabeza Y comienza A limpiar El sudor Y comienza Llamar por teléfono A decir Llámame la doctora Tanto Llámame la otra doctora También que venga Necesito una junta médica Y no sé qué Y comienza Y comienza a hablar El bebé Tiene las mismas Trae vida Palabra Solo le puedo decir Que mi gestación Fue como de elefante No terminaba nunca Después el doctor No sabía Cuántas semanas De embarazo Yo tenía Después yo tenía Que ir a cada Diez días Del doctor Porque se perdió Las cuentas Hay un momento De mi embarazo Que está perdido En la atmósfera espiritual Que son como Dos semanas A donde el doctor Diagnostica Que ya está a muerte A donde ella Vuelve a tener Los latidos Esas dos fechas Se alinearon Y dos semanas Está perdida En la atmósfera Y el doctor Hasta el día de hoy Dice Yo no puedo explicar Solo tengo Dos opciones O es un milagro Y su primera opción Era que era un milagro Y la otra opción Era que usted Estaba embarazada Desembarazó Volvió a embarazarse No sé Cómo decirte Pero que yo sé Que mi Dios Es fiel A su palabra Y aquel que permanece Fiel en ella Él cumple Lo que le ha dicho La palabra Que es perseverar Anota Perseverancia Es aguentar El sufrimiento Por mucho tiempo Sin desanimar Es perseverar Aguantar el sufrimiento Mucho tiempo Sin determinar Resistir Resistir Con coraje Permanecer Seguir a pasos Firmes Sin mirar atrás Esto significa Permanecer Leemos la palabra El querido hermano Usted perderse En medio de la palabra De otras personas O de las situaciones Y que usted está viviendo En su vida Pero nosotros Debemos permanecer Fieles En la formación Y la enseñanza De la palabra De Dios No de la palabra De los hombres ¿Me sigue? Primera de Timoteo 4 16 Dice lo siguiente Ten cuidado De ti Mismo Y de la doctrina Persiste En ella Persiste En la doctrina Persiste En la palabra Persiste En lo que Dios Te ha dicho Persiste En lo que la palabra Dice acerca de ti De tu casa Y de tu familia Persiste En ella Aunque haya Tribulaciones Aunque haya Sufrimientos Aun cuando usted No ve Por donde salir De esta situación Persiste En la palabra De Dios Permanecer En el fundamento De la palabra De Dios Es fundamental Para la vida Del cristiano Sin eso Usted va a andar Como gallinita Sin cabeza Yo ya En Brasil Mi abuelita Tenía un gallinero Y muchas veces Yo fui con ella A matar las gallinas Y era muy gracioso Y yo era una niña chica Pequeña Y nos reíamos Con mi hermano Y mis primos Porque ella cortaba La cabeza De la gallina Y la gallina Salía corriendo Sin cabeza Es verdad Yo lo he visto Con mis propios ojos Entonces mi abuelita Me enseñaba Que no hay que Cortarle la cabeza Hay que romperle El cuello Y nosotros Cuando comenzamos A escuchar La voz Del mundo La voz De las situaciones En que estamos Viviendo Somos así Como gallinita Sin cabeza Que corre Por cualquier lado Y no tiene más Para donde ir Porque nuestro Fundamento Tiene que ser Perseverar En la palabra De Dios El libro De segunda De Juan 1 19 Dice Pone atención En eso Cualquiera Que se extravia Y no persevera En la doctrina De Cristo Esto es Aquel que no Permanece Firme En la palabra De Dios Esto significa La doctrina No tiene A Dios El que persevera Persevera En la doctrina De Cristo Este si Tiene el Padre Y el Hijo Mira lo que Significa Extraviar Significa Desviar Desorientar Descaminar Errar Desacertar Esto significa Extraviar Lo que significa Que Nosotros Satanás El diablo El va a intentar Hacer Con que usted Se extravíe De la doctrina De Dios Lo que significa Que Y un principio Usted si Estaba Permaneciendo Usted si Estaba Enfocado Usted si Sabía Para donde Ir Pero vino Satanás Como dice En el libro De Apocalipsis 2.10 El diablo Que envía Tribulaciones Al pueblo De Dios Va a hacer Con que usted Comience A querer Extraviarse De la sana Doctrina Que es la palabra De Dios Que es lo que Dios Te ha prometido Que es lo que Dios Te ha dicho Lo que Dios Te ha revelado Lo que Dios Ha hablado Desde el altar Desde el hombre Desde la mujer De Dios Y usted Comienza A extraviar Su corazón Y a Errar El camino Me está Entendiendo Perseverar En la enseñanza De Cristo Es fácil Cuando todo Está muy bien O no Cuando el Señor Cumple la palabra Bien Cuando hay plata Todo bien Cuando hay salud Todo maravilloso Todo perfecto Cuando el marido Nos hace caso Aleluya Gloria a Dios Cuando los hijos Están ahí derechito Por el camino Por la vereda De justicia Maravilloso Ahí así alzo Mis manos Y doy gloria A Dios Pero cuando Comienzan a venir Las tribulaciones Y te voy a decir Una cosa Desalentadora Pero te tengo Que decir Porque es la verdad Porque las tribulaciones Van a venir Sí o sí Porque Satanás Tiene gana Tus promesas Satanás Tiene gana Que usted Se extravide El propósito De Dios Porque el ve El movimiento Angelical A su alrededor El ve lo que Dios Te ha prometido El ve lo que Dios Ha puesto sobre ti Y el va a venir En contra suyo Dice la palabra En el libro Segunda de Timoteo 3.10 Dice lo siguiente Me pone rapidito Prodo Pero tú Has seguido Mi doctrina Conducta Propósito Fe Longaminidad Amor Paciencia Persecuciones Padecimientos Como los que Sobrevinieron En Antioquía Y en Iconio En Listra Persecuciones Que he sufrido Y de todas Me has librado El Señor Y también Verso 12 Todos los que Quieren vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecuciones Todos los que Quieren venir Piadosamente Con Cristo Jesús Padecerán Padecerán Persecuciones Satanás Va a venir En contra suyo No quede Creyendo Que su vida Va a ser un mar De rosa Y que todo Va a estar bien Satanás Va a venir En su contra Él va a querer Atentar En contra De tu fe En contra De la palabra Del Altísimo Sobre ti Él va a querer Intentar Sacar la raíz Que hay De la palabra De Dios En tu corazón Satanás Va a venir En contra Suyo Pero nosotros Debemos estar Firmes Fundamentados En la palabra De Dios Que nos hace Permanecer Inavalables En contra De todo Lo que Satanás Va a enviar En nuestra Contra Está aprendiendo Verso 13 Más Los malos Hombres Y los Engañadores Irán De mal En peor Si a usted Le va mal Si al diablo Le hace la vida En cuadrito A usted Imagínate Para los que Están en el mundo Imagínate Pobres Hombres Porque la palabra Dice Y a los Malos Hombres Y los Engañadores Irá De mal En peor Entonces Quédate Allí No te Muevas Porque si usted Se mueve Le va a ir De mal En peor Ahí Quiere llevarte Satanás Él quiere Hacerte Desistir Extraviarte Para que te Vaya De mal En peor Eso Lo que Él quiere Hacer Contigo Pero somos Más Vivaracho Que eso Cierto Pero así También Hay una Salida De esos Tempos Malos Y cual es Pastora Perseverar En la Doctrina De Cristo Perseverar En la Palabra De Dios Verso 14 Dice Así Pero persiste Tú En lo Que has Aprendido Y te Persuadiste Sabiendo De quien Has Aprendido Verso 15 Y que desde La niñez Ha sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden Hacer Sabio Para la Salvación Por la fe En Cristo Jesús Hay dos Claves En este Pasaje Quiero que Usted Lo anote Número Uno Lo que Dice En el Verso 14 Pero Persiste En lo Que has Aprendido Ahí Es a Donde Entra Todo Lo que Nosotros Hacemos En esta Casa Reunión De Oases Reunión De Intercesión Reunión De Adoración Reunión De Domingo Reunión De Remanente Reunión De Aquí Reunión De Allá Y A veces Usted Dice Ay Para Que Tanta Cosa En la Iglesia Todos Los Tien Uno Ya No Tiene Vida Wey Si O No Usted Lo Piensa En algún Momento Usted Piensa Pero La Palabra De Dios Dice Persiste En Lo Que Has Aprendido Y Si Usted Deja De Aprender Y Si Usted Deja De Comer Y Si Usted Deja De Beber De La Fuente Usted Ya No Va A Tener De Donde Agarrarse Usted Ya No Va A Tener De Donde Agarrarse Hay 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 Cualquier Viento Que Viento Viene De Tempestad Te Lleva Donde Quiere Porque Si Usted Deja De Alimentarse De La Comida Fresca Si Usted Deja De Beber Del Agua Fresca Que Diece Y Que Baja Desde Del Altar De Dios Cualquier Viento De Doctrina Falsa Te Va Llevar Para Donde Quiere Cualquier Palabra En Internet Cualquier Cosita Que Usted Ve Por Allá Te Va Hacer Creer Una Mentira Y Te Va Sacar De La Permanencia De La Palabra De Cristo Jesús En Lo Que Has Aprendido De La Palabra De Dios Me Está Siguiendo No Se Duerma Pues Y La Segunda Clave De Esos Dos Versos Es De Quien Has Aprendido De Quien Has Aprendido Dice El Verso 14 Ahí Que Dice De Quien Has Aprendido Yo Puedo Dar Fe Y Testimonio Con Todos Mis Disípulos Y Con Toda Nuestra Familia Que Este Altar Tiene Un Nombre De Dios Y Tienes Una Mujer De Dios De Quien Usted Puede Aprender Lo Que La Permanencia Lo Que La Resistencia Lo Que Es La Fe Lo Que Es La Búsqueda Lo Que Es La Entrega Lo Que Es La Muerte El Yo Yo Puedo Dar Testimonio Del Fruto Que Tiene El Padre Y La Madre De Esta casa Porque Usted Debe Agarrarse De Lo Que Usted Ha Y Por Eso Está Explicado A Usted Del Por Que Tanto Así Que Cuando El Diablito Quiere Soplar En su Oído Por Que Tanto Usted Dígale Porque Yo Tengo Que Estar Firmado En Lo Que Yo Aprendo Y De Quien Lo Aprendo Para Que Cualquier Viento De Doctrina Falsa No Me Queda Arrancar Del Propósito Y De La Palabra De Dios Sobre Esto La Perseveranza Está Relacionado Con Nuestra Salvación Y Ahí El Señor Me Habló Algo Hermoso Que Yo Me Quedé Contenta Con Lo Que Me Mostró El Señor Mateo 10 22 Dice Lo Siguiente Mateo 10 22 Dice Y Seréis Aborrecido De Todos Por Causa De Mi Nombre Y Seréis Aborrecidos De Todos Por Causa De Mi Nombre Más El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo Gloria a Dios Aleluya La Palabra Salvo Ahí Tiene Dos Determinaciones Anótela Que es Salvación Y es Vida Eterna Y yo Quiero hacer Diferencia Y esas Dos Calificaciones De la palabra Salvación Porque Al que Persevere Será Salvo Si Si usted Persevere Usted va a ser Salvo Usted va a tener La corona De la vida Usted va a triunfar Con Dios En el cielo Usted va a caminar Por las calles De cristal Usted va a bañar En el mar Allá de cristal Que no sé Cómo va a ser Eso Pero Imagina Hay mar de cristal No va a Percura Pero bueno Usted va a cantar Con los ángeles Usted va a ver Sus entes queridos Que están salvos Con Cristo Y la gloria Pero No para Por ahí No estamos Hablando En este pasaje Solo de la salvación De la vida eterna Porque mira Lo que Dios Me dice Al que persiste Al que avanza Al que se mantiene Al que insiste En el propósito Y en la palabra De Dios Va a ser salvo Número uno Salvará Al pobre De su pobreza Salmo 72 13 Dice Tendrá misericordia Del pobre Y del menestrioso Y salvará La vida De los pobres Al que persevera Al que mantiene Al que persiste Salvará Al Señor El pobre De su pobreza Si la aflicción De la deuda Si la aflicción De la economía Te está tocando La puerta Y te está afligiendo Persiste En la palabra De Dios Porque Él es fiel Él cumple Su palabra Y Él dice En el libro De Salmos 72 13 Salvará Al pobre De su pobreza Ya va a terminar Pero persiste Mantiene Tu fe Y tu convicción En Él Porque Él Va a cumplir Su palabra Número dos Salvará Al enfermo De la enfermedad Santiago 5 15 Y la oración De la fe Salvará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiera Cometido pecado Les serán Perdonados Y la oración De la fe Salvará Al enfermo Si la persecución De la enfermedad Te toca la puerta Te está sediando Quiere hacer desistir Está ahí Azonándote Para sacarte Las promesas De Dios Recuerda La enfermedad Que está cautiva En la cruz Del caudario Que Jesús Venció Sobre ella Triunfó Sobre ella Y la expuso Públicamente En la cruz Del caudario Recuerda Permanece En la palabra De Dios Permanece En la convicción De que Él salvará Al enfermo De su enfermedad No desista No escuche La voz Del diablo Que te quiere Arrancar la fe No escuche La voz De las tinieblas Que dice Para que vas A la iglesia Y sigue así Mira como estás Tú lo miras A él A la cara Y dígale Mi Cristo Me prometió Y él Lo va a hacer Él va a sanar Mi cuerpo Él va a traer Medicina Y sanidad Para mí Yo creo En él Mi fe Permanece En él No hay Tribulación No hay palabra Mentirosa Que me pueda Arrancar De esta plena Convicción Número 3 Salvará Al aflingido Salmo 72 12 Porque Él librará Al menestrioso Que clamar Y el aflingido Que no tuviera Quien lo socorra Él salvará El aflingido Si usted Hacía un aflingido En cualquier área De su vida En su vida emocional En su vida mental Recuerda Recuerda Que él Salvará El aflingido Pero Usted tiene Que permanecer En una convicción Eterna De que Él es bueno Que legal Adorador De los que Le buscan Que él Es fiel Y pronto Esta aflicción Va a desaparecer Pero para que Ella desaparezca Usted tiene Que creer Usted tiene Que permanecer Usted tiene Que avanzar En esta fe De que Él va a librarte De toda La aflicción Y número Cuatro Primera de Pedro Cinco De Me encantó Ese texto Primera de Pedro De Pedro Perdón Cinco De Ahí está O no Cinco De Sí Más El Dios Escucha Pueblo Más El Dios De toda Gracia Que nos Llamó A su Gloria Eterna En Jesucristo Después Que hayas Padecido Un poco De tiempo Él Mismo Los Perfecciona Los Afirma Los Fortalece Y Establece Sobre Usted La Gloria De Dios La Gloria De Dios Después Que usted Haga Padecido Y que usted Se mantenga Firme Él Los Aperfecciona Y los Afirma Y los Fortalece Que maravillosa Es la palabra De Dios Permanece Permanece En esta fe Permanece En Él Aún en los Tiempos Difíciles Hebreos 10 Y aquí Terminamos Dice Hebreos 10 Verso 23 10 23 Mantengamos Firme Sin Fluctuar La Profesión De Nuestra Esperanza Porque Fiel Es El Que Prometió Porque Fiel Es El Que Prometió Porque Fiel Es El Que Prometió Y Considerarnos Unos A Los Otros Para Estimularnos El Amor Las Buenas Obras No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tiene Por Costumbre Sino Que Soltándonos Y Tanto Más Cuando Véis Aquel Día Se Acerca El Día De Su Regreso Como Puedo Persever Pastora Anota Hebreos 10 23 Número Uno Mantenerme Firme Número Dos Sin Fluctuar Número Tres Consciente De Que Él Es Fiel En Cumplir Su Palabra Número Cuatro Estimular El Amor De Dios Y El Amor De Mi Congregación Entre Mis Hermanos Número Cinco Con Buenas Obras Delante De Dios Sirviéndole A Su Pueblo Sirviéndole La Casa De Dios Congregándome Viniendo A Los Servicios Número Seis No Dejando De Congregarnos El Dejar De Congregar Es Un Pecado Que Hace Con Que Usted No Permanezca Firme Donde El Señor Te Emplantó Y Número Siete No Rechazar La Exhortación De Dios Y La Exhortación De Sus Padres Espirituales Vamos Orar T T Gracias por ver el video.